shabbat shalom para todas y continúo entonces este es el tercer vídeo que hago de la parashah y tizah mis amigas les mando un fuerte abrazo y un fuerte shabbat shalom para todas continuamos entonces este estudiando el libro de rabí de la torá del reben ajman y dice así entonces y le dio a moshe al acabar el hablar con él a ver y le dio a moshe al acabar de hablar con él en el monte sinai las dos tablas del miscán del templo tablas de piedras escritas con el dedo de hashem nuestro creador boreolam qué interesante las tablas hablemos entonces de las tablas dice que las tablas medían seis palmos de largo por seis palmos de ancho sí vamos a ver qué de qué se trata dice que las tablas corresponden a la letra bau que tiene el valor numérico de seis y cuya forma se asemeja a una vara la torá que uno estudia es como una vara que es posible utilizar para golpear a la mala inclinación y eliminarla sí qué interesante el número seis corresponde a la yesod la sexta de las siete sefirot inferiores que representa el pacto cuidar el pacto le permite a la persona alcanzar la torá y estudiar la torá le permite cuidar el pacto barbo hashem qué interesante hablemos de las tablas entonces dice también que no sólo estaban las tablas escritas por ambos lados en el libro de éxodos en el libro de chemo nos habla de chemo 32 15 sino que el grabado atravesaba toda la piedra de un lado al otro siendo así nuestros sabios nos dicen que la men sophie la letra men tal cual aparece al final de las palabras y la letra samer que son ambas cilíndricas en forma se mantenían milagrosamente en su lugar el valor numérico combinado a la letra men 40 y de la letra samer 60 es igual a 100 un número sobre el cual tiene dominio samael el ángel de la muerte y del olvido cuyo nombre comienza con una samer y una men para superar a ese ángel la persona debe repasar sus estudios entonces alcanzará una memoria firme una buena memoria está asociada con la conciencia expandida que transciende este mundo por lo tanto está asociada con el ámbito de los milagros también la plegaria corresponde a los milagros dado que la plegaria puede producir un cambio en la naturaleza así la plegaria al llevar a la persona hacia un estado trascendente de conciencia es beneficiosa para la memoria y esto puede verse como el significado profundo de la afirmación de que la mem y la samer se mantenían milagrosamente en su lugar se mantenían estaban de pie en hebreo quiere decir hace referencia a la plegaria pues la persona se pone de pie para orar si todos ponemos de pie para orar si a veces que están están sentados pueden orar también pero lo más lo más este cabal y lo más ordenado es orar de pie ante su creador y cuando uno ahora alcanza los milagros y como tal logra los atributos relacionados con una memoria firme y con el hecho de superar a la mem y a las ames asociadas con samaer que dijimos que es el ángel de la muerte si entonces es necesario hacer todas estas cosas para que para poder superar este ese ángel las tablas dice que no sólo estaban las tablas inscritas por ambos lados sino que el grabado atravesaba toda la piedra de un lado al otro siendo así nuestro sabio nos dice que la mem sofi la letra mental cual aparece al final de la palabra y la letra samer que que son ambas cilíndricas así como redonditas en forma se mantenían milagrosamente en su lugar el soar describe a la mem como rodeada por la samer la mem representa la sefirah del binah que quiere decir conocimiento que es un nivel oculto de pureza y la samer representa la sefirah del marhut que es un nivel revelado a la pureza y ambas sefirot hacen referencia con diferentes niveles al shabat la torah utiliza la palabra señal para referirse tanto a un milagro como al shabat verdad el shabat es una señal por siempre si así la enseñanza de los sabios de que la mem y la samer se mantenían milagrosamente en su lugar puede con comprenderse significando que tanto los niveles elevados y ocultos que sustentan a los niveles inferiores y revelados como estos últimos todos dependen de nuestra observancia del shabat o sea que todo 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 depende de cómo nosotros observemos el shabat mis queridas amigas también dice que están escritas con el dedo de Hashem nuestro creador vamos a ver dice la torah la torah es el dedo de Hashem nuestro creador la iluminación que la persona recibe de Hashem nuestro creador proviene de la torah por como el pueblo vio pues pero como el pueblo vio que Moshe tardaba mucho en bajar del monte se reunió el pueblo alrededor de Aharon y le dijo levántate y haznos un ídolo que vaya adelante un dios dicen ellos verdad que vaya adelante de nosotros que en cuanto a este Moshe el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto no sabemos que le ha sucedido y así empezaron a decirle a Aharon Moshe ascendió al monte Sinaí en el día 17 del mes de Sivan y descendió 40 días después el 17 de Tamuz dice Tamuz es un acrónimo para Semán Matán el Torateinu la época de la entrega de nuestra torah liturgia de Shavuot sin embargo la letra vaho que tiene el valor numérico de 6 está ausente en la palabra Tamuz ello se debe a que las tablas de la Torah que tenían 6 palmos de largo por 6 palmos de anchos habían sido quebradas en ese momento vamos a ver que sucedió Moshe tardaba mucho tardaba mucho bueno vamos a ver dice Boshesh Boshesh tardaba mucho puede leerse Boshesh ha llegado la sexta hora el daño fundamental del becerro de oro fue haber malinterpretado las intenciones de Moshe Moshe dijo que volvería en cierto día y a cierta hora cuando de ese momento llegó y no apareció el pueblo malinterpretó sus palabras con respecto al día en que debía volver su daño también está relacionado con el daño a la ley oral lo que Moshe les dijo a ellos que volvería en la sexta hora ellos erraron al no pedirle detalles sobre esa hora eso los llevó a hacer el becerro de oro si eso los llevó a hacer el becerro de oro bueno este de aquí podemos comprender la importancia de que de interpretar aproximadamente las palabras de nuestros sabios pues un error puede llevar a que a la idolatría si Moshe tardaba mucho vemos entonces que Moshe tardaba mucho puede leerse Boshesh dijimos la sexta hora es el mediodía el comienzo del momento para Minjá la plegaria de la tarde específicamente fue en ese momento que hicieron el becerro de oro Minjá es el momento de los juicios y del intelecto restringido y en ese momento del día en lugar de caer en la emuná en la fe el pueblo cayó en el ateísmo y la idolatría bueno pero Moshe tardaba mucho vamos a ver tardaba mucho dijimos entonces al equivocarse en los cálculos del retorno de Moshe por un día la multitud mezclada se alarmó al llegar a la sexta hora del día 16 de Tamus lo que llevó al pecado del becerro de oro la sexta hora también hace referencia al Hametz que se vuelve prohibido después de la sexta hora en la víspera de Pesaj la multitud mezclada simboliza al Hametz tal como vemos en otra instancia también subió con ellos una multitud mezclada de la masa que habían sacado de Egipto cocieron Maxá pero no Hametz pueden leer y buscar ustedes en el libro de Shemot Éxodo 12 38 39 a partir de las escrituras vemos que el Hametz está asociado con Egipto porque el Hametz es es este impureza de donde provino la multitud mezclada los judíos que no estaban unidos a Egipto hornearon Maxá entonces dijimos que Moshe tardaba mucho el becerro de oro fue hecho a la tarde en el tiempo de Mijá el momento de los juicios y del intelecto recligido fue idea de Moshe acercar a la multitud mezclada con la esperanza de traer prosélitos al servicio de Hashem nuestro creador Boreo Lam sin embargo no lo consultó con Hashem nuestro creador lo que produjo el resultado opuesto entonces la multitud mezclada fue incapaz de restringir su mente y pensamiento debido a que no pudieron contener la poderosa luz de Hashem que se les reveló en el Sinaí utilizaron esa luz para hacer el becerro de oro bueno entonces dice que la serpiente cohabitó con Jabba con Eva evenándola a ella y a su simiente en el Sinaí cesó el veneno de la serpiente bueno pues en el Sinaí los judíos merecieron un espíritu de pureza y ya habían sido testigos de muchos milagros las diez plagas la apertura del mar y habían merecido la revelación y la entrega de la Corán y como es posible que después de ser testigos de esos milagros hicieron el becerro de oro y lo adorasen como a un dios como si fueras su creador pero no más aún si esa generación de judíos conscientes espiritualmente pudo hacer el becerro de oro después de recitar la Torá y como es posible que la Torá pueda influenciar sobre los deseos y las motivaciones de generaciones inferiores Hashem nuestro creador creó el mundo para los ángeles bueno Hashem nuestro creador no creó el mundo para los ángeles sino para los seres humanos para darle al hombre un ámbito en el cual ejercer su libertad de elección en oposición al hombre se encuentran las fuerzas del mal que continuamente buscan maneras de alejar a la persona de Hashem nuestro creador si ahí está el medio principal que utilizan para hacer que la persona no reconozca a Hashem nuestro creador es esto es ocultarle a los sadikim que pueden enseñarles sobre Hashem nuestro creador y es por eso que vemos que la gente hizo el becerro de oro porque Moshe tardó mucho no sabemos que le ha sucedido cuando el sadik está oculto Hashem nuestro creador está oculto si lo mismo se aplica a cada generación como dice el versículo ve a los jueces de ese tiempo cada sadik en su tiempo es comparado con Moshe hoy en día el hecho de que los judíos ya han recibido la Torá les da el mérito y la capacidad de encontrar al sadik en cada generación aquel que puede acercarnos a Hashem nuestro creador así está escrito ellos también creerán en ti por siempre y en cada generación en cada generación en cada generación ellos merecerán que tener en Muná y crecer y creer en el sadik si Moshe tardó mucho y no sabemos lo que le ha sucedido dice aquí la falta de Muná la falta de fe en Moshe fue lo que llevó a la gente a pecar y a hacer el becerro de oro sólo unos días antes el pueblo había sido testigo de la revelación de Hashem y Moshe había recibido la Torá para ellos pero tan pronto como Moshe desapareció de su vista fabricaron un ídolo así dice aquí el rabí en este libro del rabí Rebenachman dice haznos un dios que vaya delante de nosotros haznos un alguien que que podamos ver para que nos guíe si que queremos alguien queremos un dios queremos un pues un ídolo lo hicieron verdad lo queremos ver para que nos guíe entonces los judíos se equivocaron al pensar que necesitaban un intermediario entre ellos y Hashem nuestro Creador ellos recibieron el maná directamente del cielo sin agua su agua provenía de una roca que los acompañó durante sus marchas las nubes de cabot de esplendor verdad limpiaban y limpiaban sus ropas y más aún alcanzaron una abierta revelación de Hashem nuestro Creador Boreo Lam pero aún así equivocadamente siguieron pensando que necesitaban un intermediario y ahora que Moshe no había retornado de la montaña buscaron un ídolo buscaron alguien que los que querían ver una autoridad wow bueno de manera similar algunas personas creen que Hashem nuestro Creador debe trabajar a través de medios naturales piensan que la persona enferma solo puede ser curada mediante los medicamentos y que solo es posible ganarse el sustento a través de medios naturales nada de esto es realmente necesario si Hashem nuestro Creador lo desea el puede curar y otorgar el sustento incluso sin esos intermediarios no debemos ver esos medios como como inherentemente importantes sino que debemos que debemos que orar directamente a Hashem nuestro Creador Boreo Lam para que Él cubra nuestras necesidades si nosotros oramos hicimos hacemos plegarias nos paramos con nuestra con una emuná con una fe grande y nos paramos y decimos Hashem nuestro Creador Boreo Lam te agradecemos porque me permiten estar aquí parado frente a ti y yo sé que tú me escuchas yo sé que estás aquí escuchándome porque no hay nadie más que me pueda escuchar sino solamente tú Hashem nuestro Creador yo sé que tú me puedes escuchar las 24 horas del mundo y no hay nadie más que lo haga pero tú sí y aquí con este emuná con esta fe me paro ante ti y hablo contigo y te cuento mis problemas te cuento todas mis necesidades y cuando yo lo hago y tú tú lo haces y todos lo hacemos con ese emuná con esa fe grande nuestro Creador nos escucha y viene inmediatamente la respuesta viene el milagro si Baruch Hashem pues dijo el Reven si en definitiva y cuando todo parezca perdido irás a abrir el Arca Sagrada y pedirás por la persona enferma porque no ir allí donde el conocimiento antes de buscar un médico si haznos dice cada nación necesita líderes la multitud mezclada se presentó como un pueblo compasivo que solo buscaba el bien de la nación necesitamos un líder que vaya adelante de nosotros ese tipo de duplicidad se produce en cada generación cada generación se produce esto y pues siempre hay personas como aquellas de la multitud mezclada siempre va a haber eso que tienen sus propios intereses pero que se presentan como preocupados guardianes del pueblo los hijos de Bilam eran líderes de la multitud mezclada introduciendo en la nación judía la idea de oponerse a sus verdaderos líderes si los judíos acababan de recibir la Torah de Hashem nuestro creador nuestro creador el mismo y habían alcanzado colectivamente el nivel del Ruach Hakodesh inspiración divina como fue posible que cayeron tan rápidamente en la idolatría el error de los judíos yacía en pensar que Moshe se había ido y aprendemos de este episodio que uno no debe ser nunca laxo en su vigilancia espiritual sea cual fuera el nivel que hayamos alcanzado debemos continuamente aspirar por niveles superiores y esos niveles se revelan a través del Zadik quien ha atravesado nuestro nivel tiempo atrás el nivel de inspiración divina que él ha alcanzado no nos equivocaremos ni pensaremos que ya lo hemos logrado pero siempre buscaremos alturas mayores pero si nos volvemos flojos nos volvemos flojas y no buscamos al Zadik ni a su guía podemos caer en la depresión podemos incluso llegar a ser un becerro de oro pese a los tremendos logros espirituales que podamos haber alcanzado previamente si está muy claro y Baruj Hashem dice también que el daño fundamental del becerro de oro puede retraerse puede rastrearse en el hecho de la multitud mezclada alejándose del liderazgo de Moshe a este Moshe no sabemos que le ha sucedido si se hubiesen mantenido firmes en su emuná en su fe en Moshe en Hashem no se creó Boreolam le habrían pedido a Aarón a Hur o a Yoshua que les enseñase cómo continuar en el sendero que Moshe había revelado en su lugar pero en su lugar rechazaron al Zadik y esto llevó en definitiva a la idolatría lamentablemente bueno vemos que el poder de la multitud mezclada yacía en su capacidad de despertar preguntas y dudas sobre los verdaderos Zadikins los verdaderos líderes ya sabemos que la mezcla y todo eso viene de quien viene de ese grupo de egipcios que aparentemente hicieron conversión a judaísmo se mezclaron y fueron los que siempre iban renegando renegando de todo y iban desanimando al pueblo en todo el tiempo y eso fueron los que hicieron siempre caer hacer caer al pueblo pero bueno entonces vamos a Hashem y que dice vemos que el poder de la multitud mezclada yacía en su capacidad de despertar preguntas y dudas sobre los verdaderos Zadikins los verdaderos líderes una vez que se presentan esas dudas cuidado con eso porque cuando se presentan esas dudas también dice que ese es el espíritu de Malef viene el espíritu de Malef cuando entran dudas y nos ataca y entonces Padre Shalom hay que estar pero bien despiertos en esto dice aunque sean reconocidas como frívolas el daño causado puede penetrar en la mente de la persona y llevarla por el camino equivocado incluso a la idolatría wow dijeron y en cuanto a este Moshe el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto no sabemos que le ha sucedido así decían entonces la multitud mezclada quería desesperadamente un líder a quien seguir habían tenido a Moshe pero ahora pensaban que Moshe se había ido así optaron porque por la idolatría el daño del becerro de oro fue el mismo que se produce por la negligencia en recitar la bendición sobre la Torah aquellos que no ven a la Torah como un regalo divino la consideran como un grupo de leyes y de reglas para vivir nunca serán capaces de experimentar la luz de Hashem nuestro creador quien se encuentra dentro de la Torah cuando sus sentimientos por la Torah disminuyen o se apagan optan por otra clase de liderazgo y no son capaces de centrarse en el objetivo final y debemos asegurarnos de recitar las bendiciones sobre la Torah cada día con una renovada vitalidad para reconocer el regalo divino que Hashem nos ha dado Hashem nuestro creador si para Hashem entonces Hashem le dijo a Moshe desciende pues tu pueblo a quien has tomado de la tierra de Egipto se ha corrompido si fijan aquí como mis amigas ya Hashem le dice a Moshe tu pueblo ya no dice mi pueblo dice tu pueblo porque porque Hashem ya había visto que ellos estaban adorando un becerro tenían su ídolo ya ya no estaban adorando a Hashem Hashem le dijo ven corre porque mira como está tu pueblo allá entonces Hashem elevó a Moshe a un alto nivel espiritual debido al pueblo judío dado que ahora ellos habían descendido de su nivel también él tenía que descender espiritualmente la capacidad del sadik para alcanzar grandes niveles espirituales e ideas de Torah depende del pueblo desciende Moshe había hecho cualquier cosa para cumplir con la voluntad de Hashem aceptó a los miembros de la multitud mezclada como conversos antes del éxodo de Egipto para acercarlos a Hashem nuestro creador sin embargo el éxodo se llevó a cabo muy rápido y lo mismo sucedió con la inclusión de la mitad mezclada Moshe los acercó antes de que el tiempo estuviese maduro para que se uniesen a la nación judía y esto dio como resultado al becerro de oro por lo tanto Hashem le dijo a Moshe desciende desciende de tu nivel tú eres responsable del becerro de oro porque tomaste la multitud mezclada los judíos irán al exilio pero finalmente todo todo será corregido el largo exilio permitirá que con el tiempo cada alma y cada chispa de pureza pueda ascender a su lugar adecuado en el momento adecuado todo en su tiempo así que desciende pues tu pueblo se ha corrompido tu pueblo la multitud esclava que sacaste contigo de Egipto no es fácil llegar a los demás y acercarlos a Hashem algunas personas guardan demasiado mal en ellas y si las acerca ese mal puede hacer pecar a otros en verdad Moshe se equivocó en su misión de llevar a la multitud mezclada pues en lugar de acercarse a Hashem nuestro creador construyeron un becerro de oro para la idolatría y también nosotros debemos tener cuidado y fijarnos entonces mis amigas y todo con quien hablamos que decimos y que hacemos por los demás pues si la persona que tratamos de ayudar no está lista para acercarse a Hashem nuestro creador Boreo Lam puede ser dañada por nuestros esfuerzos y alejarse a Hashem nuestro creador pese a nuestras buenas intenciones la multitud la multitud mezclada la Ere la Ere Rab esos son el grupo que le está hablando de los egipcios que se convirtieron al judaísmo pero entre comillas fue llamada así debido a su tendencia mezclar su conocimiento y proponer hechos falsos desciende pues tu pueblo se ha corrompido algunas personas son tan malvadas pero malvadas que su influencia daña a la gente temerosa de Hashem nuestro creador por lo que está prohibido intentar acercarlas a Hashem si ustedes conocen personas así porque yo si conozco personas así yo conozco muchas personas así que son malvadas personas que son tan malvadas que su influencia daña a la gente temerosa de Hashem nuestro creador por lo que está dice aquí dice aquí lo estoy leyendo que dice que está prohibido intentar acercarlas a Hashem wow este fue el caso con la multitud mezclada a quien Moshe acercó sin primero pedir permiso a Hashem nuestro creador por Leolam y a lo largo de la estadía de los judíos en el desierto la multitud mezclada puso en peligro continuamente el desarrollo espiritual de los hijos de Israel y bueno mis amigas hasta aquí voy a dejar este video está muy interesante toda esta parashah y esta preciosa esta hermosa pues lo voy a dejar aquí porque no quiero hacer tan largo el video pero Baruch Hashem Baruch Hashem por todo y les mando un fuerte beso un saludo para todas y como siempre les sigo diciendo les sigo recordando que si les gusta estudiar la Torah la Torah del Rebe Nahman me den un like y que también se suscriban a mi canal y así seguimos juntas estudiando este libro interesante de la historia de las parashah muy bien explicadas y Baruch Hashem nos vemos entonces en el próximo video hasta la próxima les mando un Shabbat Shalom para todas gracias Gracias.